Música Ay, cabo, lo dobé O, eres cópete y virtud Ay, potante, pejendú O, aco, opinión Ella comí la comparación Cierto y teta, peyucú Bella comí la comparación Cierto y teta, peyucú Música Cuñajas maracán Hasta el mundo, yo, yo, guá No hay por hija, ella, guá O, pey, ella, se bañando O, y, con la acu, guá O, y, con la acu, guá Ay, cuero ya, poca O, y, con la acu, guá Ya entén a la verdad Hoy viene y curunca Ya entena la verdad Hoy viene y curunca Hoy viene y curunca Hoy viene y confesa más añece porque Es cuñata ahí Oja salamos, peñan de guspirublingo Ya llueve a él Ven para acá, bajando lo mitad Por ver a tungo Cuñata ahí Oja salamos, peñan de guspirublingo Oja salamos, peñan de guspirublingo Por elku Estas padres de Mochichí Ellos pereñen bollados Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Al menos le juro un trago La merenda de Iboí Saquen de piru ne se huy, pero ahave mi hielo mo maite Saquen de piru ne se huy, pero ahave mi hielo mo maite Saquen de piru ne se huy, pero ahave mi hielo mo maite Saquen de piru ne se huy, pero ahave mi hielo mo maite Saquen de piru ne se huy, pero ahave mi hielo mo maite Saquen de piru ne se huy, pero ahave mi hielo mo maite Encuentro de nace mi bollovay, con vaso y cuara piso toque llamo, hace causa de moro que sabe. Música Nena anga consuelo a mi ximil, no abuz airo que uve centra mares viva, naika tu y mi cereza y deje huir. Pero peina o mi vallago espama, eta y temo y coba espuesembo sufrir, porque peina nero queena y me yelma, naika tu y pare pujar oje a mi. Música Música Nena anga consuelo a mi ximil, Música Nena anga consuelo a mi ximil, nena anga pulmira, naika fi y mire, gera unshimil, encuentro, encuentro, La esperanza 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 La esperanza